Este programa es irreal y grosero, las voces celebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Para que interactúe más con el directo, para que intervengan más en el directo, pero no sabía que hacía eso pues, no sabía que salía esa alerta de vez en cuando, que guapo de verdad, me gusta. Y por el momento tengo, a ver, yo no quería revelarlo hasta que tuviese más o menos unas cuantas cartas ya puestas, pero por el momento tengo, si no me equivoco, 12 o 15 cartas más o menos. Totalmente diseñadas por mí, cartas totalmente originales y únicas en su estilo. Toma, cerda. No, pero ¿por qué te rindes? Eres tonto que... Este hijo de... Vamos a... Es que es increíble, es que es increíble, de verdad. Y lo tumba él también, venga. O sea, tenemos la ventaja, no me podan. Tenemos la ventaja. Y esta vez la estamos perdiendo, ¿en serio? No me... Increíble. Es que acabo de flipar. Es que acabo de flipar. Ah, la gasa muy bien. No, venga, me agarra. Lo van a matar a mi compañero. La perdimos. La perdimos. Lo que es increíble. Lo que es increíble. Tenemos la ventaja y la perdimos. Bueno, yo no entiendo. Este juego es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. O sea, el otro equipo comienza perdiendo porque es un desastre. Y luego mágicamente se organizan perfectamente para tomar la ventaja. Es que no entiendo. Ah, muy bien. Ya está aquí metido. Increíble. Pero mátalo. ¡Eta la verga! ¡Ay, por la grandísima madre que lo parió el Adrián este! Nada, no pego las bombas de fuego. No las pego tampoco. ¡Ah, que me llega! ¡Ah, que me llega! ¡Ah, que me llega! ¡Ah, que me llega! ¡Oh, más cerdo! Nada increíble El mejor equipo de todos El mejor equipo de todos Ah, que no peguen la bomba de fuego, venga Tengo hambre Ah, que no peguen Ah, a ver Joder, fallo y... Que me cabrea tanto de virga Y me voy Oh, ¿y tú? Ah, me quemo, venga Es prácticamente incorrecto Está todo aquí Vete a la verga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que no tengo granada incendiaria ¡Ay, qué rica la patatita! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé si iría por el cable, pero bueno ¡Me cago en mi vida! 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 ¡No! ¡Ay, lo dejé morir! ¡Me cago en mi vida! ¡Me cago en mi vida! ¡Me cago en mi vida! ¡Hay alguien! ¡Me cago en mi vida! ¡Y nos van ganando aún así! ¡Pero bueno! ¡Me cago en mi vida! ¡Toma, cerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A ver, está muy calmado todo como para... creo que está en infeca. ¡Vamos a Zoom! ¡Gracias! 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 Por fin me matan En esta ronda no me habían matado Estaban las granaditas ¡Uy! que tenemos dos vidas ¡Que tenemos una! ¡La última oportunidad! ¡Buen trabajo! Vale Vamos que todo puede pasar El arma de Ambil Es mamadísimamente grande Tiene munición Tengo hasta decir basta Pero es muy estable ¡Muy estable! Vale Deploying utility Lethal out Gotcha Deploying utility ¡Gracias ¡Ajimos! 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 ¡Buen provecho! Coño, lancen granadas o algo ahí Que están ahí los tres ¡Suscríbete! El Dima este en vez de lanzar lancen granadas cuando estaban los tres ahí No sé nada, no sé nada el Dima Al puro estilo Ciudad de Mil Ah, que se fue, se le fue otro No, pero ¿qué hacen pasando por ahí? Es que son tontísimos ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Toma, cerdo! ¡No! 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 Valeu ¡Yup! ¡No! 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 ¡Thomas bueno hay que haber terminó 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 siendo una competencia de comenzó siendo una de 4 contra 4 y luego se fueron los otros dos de bueno fue esto una estas victorias no me llenan tanto pero bueno la ganamos yupi jaime muchas gracias por ese like